Hola, mi nombre es Roberto Rodriguez Garcia, nací en Ponce Puerto Rico y en estos momentos estoy viviendo en Filadesia. En este momento te estaré presentando tres tipos de baile. El primero empezando con el Jazz Hip Hop, el segundo siendo una salsa boricua y este es un baile clásico de baile moderno. Ojalá que lo disfruten. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!